Angie Jibaja, conocida en el medio artístico como la chica de los tatuajes, fue sentenciada por el Poder Judicial a dos años de prisión suspendida por el delito contra el honor, difamación agravada, en agravio del maquillador Carlos Cacho. Los hechos se remontan al año 2019, cuando la modelo dijo en un programa de televisión que el maquillador la habría iniciado en el mundo de las drogas cuando era una adolescente. Lo dicho por Angie Jibaja generó la rápida reacción de Carlos Cacho, quien le respondió. Lo que quería más o menos decir en su frase es que yo le había roto la ñata, en alusión obviamente a que era yo una persona que la había iniciado en el mundo de las drogas. Ella es una persona que necesita ayuda, yo no voy a colaborar, yo no voy a ser una persona que continúe aumentando tu depresión. Yo te comprendo Angie, yo sé que tú estás mal, tú estás enferma. Jibaja Lisa queda sometida a un periodo de prueba de un año, tiempo durante el que deberá cumplir normas de conducta, como no variar de domicilio ni lugar de residencia sin previa comunicación al juzgado, no abandonar la ciudad sin comunicación por escrito al juzgado, comparecer cada 30 días al centro biométrico y pagar una reparación civil de 10 mil soles al maquillador. Además, pagará 1025 soles a favor del Estado. Cabe precisar que esta no es la primera vez que la modelo y actriz hace noticia por el escándalo. Recordemos que Angie Jibaja purgó dos años de prisión en el penal Santa Mónica en el año 2008 por haber agredido en el rostro a una mujer en una discoteca de Miraflores en el año 2006.